De Colombia salí el 8 de agosto del 2014, llegué allá a Tanzania el 11 de agosto. Cuando llegué, por supuesto, cuando viven el pasaporte que era de Colombia, me llamaron a parte, me metieron a un cuarto, donde me empezaron a hablar en un idioma que no conozco, que no conocía, que se llama el suajir, el idioma nacional. En ese momento me empiezan a hablar, pero pues no les entiendo. Empiezan a hacer preguntas, pero a puntearme con el dedo como amenazándome. En ellos, el uno viene, pide plata, me hace señas de que quiere plata, después se sale, llega el otro, me dice que no hay problema, que no me preocupe, que va a ser un proceso corto, me voy a ir. Y es cuando me lleva a una estación de policía, en la estación de policía pasa lo mismo, en la estación de policía el uno viene, me habla de plata, después se va, el otro viene, me dice que no me preocupe, y es donde soy llevado a la cárcel. En la cárcel me dicen que estoy bajo investigación. En esa investigación duré 5 años, hasta el 2019, donde soy llevado a la corte y soy liberado por el juez, mi hermano estuvo allá conmigo ese día, hicimos como una pequeña fiesta entre los dos allá de la alegría. La alegría no duró muy poco, porque cuando salimos de la corte, la policía estaba esperándome otra vez para arrestarme. Fui llevado a la estación de policía de nuevo, por 3 días, donde esperábamos que sí, bueno, todo se terminó, espérate que vamos a ir a la migración, todo va a estar listo, el avión. En la mañana, después de los 3 días, ese tercer día en la mañana, antes de que mi hermano llegara a verme, me llevaron directo a la cárcel, antes de que mi hermano me viera. La investigación duró otra vez, hasta el día 20, que es el día que subí. El ser colombiano en ese país significa mucho, porque ellos allá están con el tema de que ellos ven muchas películas, y las películas que venden Colombia y Latinoamérica, es lo que los, los, les se meten, piensan que es verdad. De que entonces, que cada colombiano que va a un país va con algo raro, entonces, ellos quieren, ellos creen que todo el mundo lleva algo. Y es donde empieza la investigación, y una investigación donde dura 5 años, donde ya soy absueldo en la corte, pero vuelve, sucede lo mismo por otros 3 años, hasta hace 2 días que fui liberado. Pero entonces no hubo ningún proceso, es decir, no hubo condena, una condena como tal en contra suya. No, 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 no había ningún proceso. No había ningún proceso. Es una investigación que nadie se puede imaginar que es verdad, que es una investigación, una investigación puede durar 8 años. Incluso en la migración, cuando fui a salir, no me creían. Incluso iba a tener otro problema por eso, problema por eso. O sea, que básicamente usted estuvo detenido por esa parodia, digámoslo de alguna manera, que genera el cine sobre la percepción del colombiano. Sí, 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 es verdad, es así. Para ellos genera algo que les hace creer que es verdad todo lo que ven. Gracias por ver el video.